Yo quería comer a mí, pero tú me das y después dices que... No, yo te hice así, te tengo que decir duro. Pero ellos me decían que no lo vimos. Yo le hice a mí, que no lo vimos. Pues sabe que ellos me dieron, no fue duro. Ven a mí, vino a mí, que no hay. Yo le dije que yo le pago a la vez. Tú me dijiste tres veces, pues. Tienes tres veces, porque... ¡Por eso no te acabo rato! No te acabo de ir, no. Ya, bien. Ya, sube de... Ya. ¡No! 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 No, no, no. 因為 Jake Kip her smacked her, porque he mov't over. No me Egyptian. No me vasto, porque he doesn't smacked her, too.